La ausencia de la conductora Andrea Legarreta del Matutino hoy ha provocado un sinfín de especulaciones, entre ellas que fue castigada por burlarse del salario de las secretarias en México. Durante el segmento Más o Menos, a la también actriz le preguntaron ¿Cuánto gana una secretaria bilingüe en México al día? Cuando supo la respuesta correcta, 384 pesos, Andrea pidió a las secretarias que demandaran un aumento, aunque luego comenzó a reírse. ¿Saben qué? Pidan aumento, expresó. Al día siguiente ya no fue al programa y en redes sociales se comenzó a especular que había sido castigada. Sin embargo, la realidad es que la Legarreta está de vacaciones con toda su familia, junto con su esposo Eric Rubín y sus hijas Mia y Nina, se la pasan de maravilla en las tierras lejanas de Japón. No te pierdas Song. Héctor Herrera se sometió a una cirugía y regresó con nuevo rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!